Lo que están viendo en este video fue un intento de asalto amigos, si me quisieron asaltar como pueden ver aquí esta rata, esta chava según me quería comprar mi bicicleta ya que yo la ofrecí por marketplace estando aquí en Canadá, a última hora me jugó una trampa y fue como yo me di cuenta cuando venía ese sujeto de blanco que ven en el fondo que venía corriendo hacia mí fue que me di cuenta que me querían asaltar, en ese momento yo me subí a la bicicleta, la dejé hablando solo y ahí me di cuenta que venía el chavo corriendo, empecé a darle a toda velocidad a la bici y de repente me salió otra rata, vean en serio que qué rata es la gente, el video completo ya lo puedes ver aquí en mi canal de YouTube en la pestaña de videos para que vayan a ver qué es lo que pasó con estas ratas